Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Israel Delofeu, consultor SEO y bueno, bienvenidos a otro caso práctico de SEO, obviamente, como no, y en el caso de hoy hablaremos sobre Toys R Us, ¿vale? La idea, que ya me lo habéis ido diciendo o la casuística que he estado viendo es que os interesa mucho que cuando trate un caso práctico de que sea el mejor de un sector, también mire sus competidores y ver también cómo lo están haciendo, ¿vale? Y a partir de ahora es lo que haré, es decir, cogeré al principal player en base al estudio de e-commerce que ya hice que tiene más tráfico en España, que si lo queréis, bueno, lo dejaré aquí enlazado aquí abajo, no tendré que volver a ver el vídeo para acordarme porque nunca lo hago. Después, en base a esto, ¿qué haremos? La idea es coger dos o tres competidores dentro de un vertical de un sector, ¿vale? En este caso empezaré por el de juguetes, que esto es una consecuencia del caso práctico de juguetos y como Toys Horas y juguetos están muy ahí a nivel de visibilidad en España y también sus competidores, pues he visto que es muy interesante, ¿no? De coger, ¿vale? Cogemos tres o cuatro competidores dentro de un sector en España, cómo lo están haciendo y las buenas prácticas o incluso mejoras que podrían hacer, que bueno, pues mira, tips para todos, ¿no? La idea de esto es que, bajo la redundancia, me repito un montón, es que cojamos las mejores prácticas dentro de un sector e incluso las podamos comparar con otros sectores, es decir, la idea o lo que me gusta mucho a mí es decir, vale, vamos a hacer el sector de juguetes y cuando ya tengamos una idea clara de cómo se está comportando este sector a nivel de búsquedas en Google y a nivel de ejecución de tareas enfocadas a posicionamiento web, llevarlo a otros sectores, es decir, por sector de deportes, dentro del sector de deportes, bicicletas, que es, ya os digo, ahora que es el siguiente que haré porque me encantan las webs que están en este sector y lo hace bastante bien, o el sector tecnología, donde está PC Componentes, Snack, MediaMarkt, todos estos bichos, e incluso donde se encuentra Aeromerling o Ikea, ya lo veremos, ¿vale? La idea ahora es, voy a hacer foco en sector juguetes, especial navidad, ¿no? De esta fecha que es hoy, pues yo estoy aquí grabando, como siempre, y la idea es que le voy a meter cañería porque me estoy liando. Con lo cual, sector Toys R Us, ¿vale? Si no habéis visto el caso práctico de juguetes, ya lo tenéis todo aquí, no hace falta que me lo pidáis, ¿vale? Tenéis aquí el vídeo. En este caso también os lo dejaré aquí enlazado y básicamente muy parecido a lo que ya hemos ido hablando en el caso anterior, ¿no? Sector juguetes, se hace SEO para categorías y para marcas, sobre todo, incluso para modelos de productos que están en tendencia para el año en cuestión, la temporada, y iremos al grano, ¿vale? Con lo cual, todo esto, aparte de introductiva, ya os lo ha, si os interesa muchísimo, pues lo tenéis aquí redactado, y como siempre lo utilizo como escaleta, y vamos al grano. Actualmente Toys R Us la está petando bastante y aquí se ve la tendencia gorda, también obviamente estacional, pero la tendencia gorda que se están yendo para arriba, y ahora veremos el porqué. También aquí cabe destacar a la costumística de la pandemia, que gran parte del sector de los juguetes, pues ahora, pues bueno, pues el sector online ha crecido un montón, ¿no? Pero bueno, esto no es nada nuevo. Y actualmente, a nivel de keywords, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí tenemos los competidores, que os lo dejo aquí, ¿vale? Que ya lo vimos en el caso anterior, donde aquí nos encontramos Toys R Us y se repite la casuística de a mayor contenidos, mayor número de palabras clave, y como consecuencia también mayor visibilidad y tráfico orgánico. Y juguetos lo tenemos aquí, ¿vale? Que a nivel de, ya lo veis, que tráfico orgánico está en el día allí, y por debajo, y que está en este punto medio, que es el próximo caso que veremos, es Juguetilandia, ¿vale? Pero no me lío con esto. Vamos a las keywords, y lo que podemos ver es que, bueno, filtraré de los top 3 que tienen actualmente, obviamente para gran parte de marca, igual que pasó con juguetos. Aquí lo tenemos, y bueno, marca Toys R Us, vemos aquí también Playmobil, bueno, y las marcas, ¿vale? Que ya haremos el caso práctico de cómo están posicionando Playmobil y cómo lo están consiguiendo, ¿vale? Después, keyword genérica funcional, ya veis que están en el top 1, top 2, locura. Creo que aquí también estaba, vamos a verlo, que estaba Juguetilandia. Lo voy a abrir en incógnito, por si acaso. Ya veis que tengo aquí el Screaming Frog, porque la idea del vídeo de hoy es que hagamos un caso práctico de Screaming Frog en directo. Es decir, esto al final es como un caso, perfectamente se podría llamar a cómo utilizar Screaming Frog, ¿vale? Entonces, si os interesa, seguir en el vídeo y lo vamos a ver, Juguetilandia, está el primero, ya lo veis, y Toys R Us, y aquí está pagando el corte inglés, ¿eh? Mira, también se meten aquí, como saben que es navidad, y aquí está Juguetos, ¿vale? Y Correfour incluso. Bueno, esto sería una buena set para ver en la competencia, pero bueno, no me voy a liar, aquí está Dream, vale, y aquí está el corte inglés. No me voy a liar, también miraremos el caso práctico de Indominius Rex, pero bueno, ya no es tanto el justificar porque es un caso de éxito, porque lo es, ¿vale? Está posicionando para keywords enormes, sino también vamos a ver para qué keywords está enfocada su estrategia y su arquitectura de la web y cómo lo consigue. Vamos a llegar a ello, ¿vale? Seguimos, ya hemos hablado del tráfico, la evolución, las keywords, keywords de marca, que su top tres tienen unas 7000 keywords, una locura, ya hemos visto la competencia, cómo está el sector, hemos visto las SERPs, ¿sí? Y ahora ya iremos ya a la chicha, ¿vale? Vamos a ir al análisis de SEO OnPage, que aquí es donde muchos podéis sacar ideas para vuestros y comments y ver buenas prácticas. Como siempre, las cinco bases del SEO, ¿vale? Tengo un vídeo por ahí en YouTube, ahí os lo explico muy bien y muy detenidamente. Rastreo, indexabilidad, contenidos o a nivel de semántica de contenidos, autoridad de la web y arquitectura de la web en global, ¿vale? Con estas cinco bases podemos estructurar los principales departamentos o bases, o bases bien como bien dice el nombre, ¿no? Del SEO. Con lo cual, es lo como, bueno, con cada caso práctico lo baso. Y partiendo aquí del rastreo de la web, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues es una web hecha con código propio, ¿vale? Es decir, a diferencia de juguetos que era un PrestaShop, igual que Primor, que también era un PrestaShop, CMS, en este caso es un CMS, podríamos decir, hecho a medida, ¿vale? Código propio. Con todo lo que supone, equipo técnico, desarrollos propios, etc., ¿vale? Actualizaciones constantes del propio CMS, etc., etc. Esto tiene sus pros y sus contras. Depende del modelo de negocio, hay modelos de negocio que tienen tecnología propia y otros no. No me voy a enviar con esto, podría sacar un vídeo solo sobre este tema. Con lo cual, ¿qué vemos? Pues a nivel de renderizado, lo de siempre, podemos desactivar el JavaScript, ver cómo carga la web sin el JS, ya sabéis que sin el JS, a Google le cuesta renderizar y hacer el seguimiento de enlaces o incluso de contenidos. Vemos que enlazan a marcas, aquí vemos que enlazan, pues incluso a campañas, ¿vale? Y aquí vemos que se ha dejado de cargar alguna parte de la web. Interesante. A ver, vamos a ver, volvemos a cargar. Esto es el desplegable que ya habéis visto que solo se ha quedado uno, es decir, los otros que tenían enlaces, pues obviamente esto no se cargaba porque está hecho con JS. Y estos productos, que se ven muy interesantes, que si tienen muchas búsquedas, esto es muy interesante. Enlazar productos que tienen muchas búsquedas en el mercado desde la home, ¿vale? 4 o 5. Porque de esta forma estaremos pasando a autoridad, page rank, a esos productos para su aceleramiento. Esto pasa mucho en el sector deportivo, para modelos de Nike, Adidas, etcétera, que tienen muchas búsquedas, como, bueno, como muchos, ¿vale? Esto hacemos un keyword search de cualquier sector y lo vemos. Por ejemplo, ¿qué sería interesante aquí? Pues el dinosaurio que hemos visto, que seguramente tiene muchas, tenía una locura de búsquedas. Me ha sorprendido bastante el muñequito. Indominus Rex, ¿vale? Tiene unos 50.000 búsquedas, ¿vale? Y me denota que es un juguete porque están en el top 1, top 2. Con lo cual, la intención de búsqueda, a principio pensaba que era un tipo de dinosaurio, pero no, es un juguete, ¿vale? Con lo cual, este juguete sería muy interesante que estuviese, perdón, que me he saltado a la parte, que estuviese desde la home para, como consecuencia, pasarle toda la autoridad de la página de la cual tenemos la autoridad de toda la web, ¿vale? Pero bueno, esto seguramente, esto, no seguramente, esto se carga con JavaScript. ¿Qué pasa? Que todo lo enlazado interno que estamos viendo aquí ahora. Si yo saco el JS, como ya hemos visto, ¿vale? Un juguete de JavaScript, lo cargo, ¡boom! Ya no está. Mal rollo, ¿vale? Esto pasa en otros e-commerce, pero bueno, aquí hay una balanza entre lo que has visitado, el nivel de experiencia de usuario, y los más vendidos, pues bueno, sería interesante por hacerlo con HTML, ¿vale? Pero bueno, no me voy a perder con esto, y aquí también hay temas de privates que lo hacen en el no-follow, pues sería interesante hacer una ofuscación de enlace, pero bueno, no entraremos en estos temas técnicos, y más o menos, aquí también os dejo un tip, ¿vale? Que lo haré con el ejemplo de la competencia, bueno, digo competencia, pero no es mi competencia, es decir, del otro competidor, ¿vale? Que suena muy feo y muy favoritismo esto, cogeré juguetos, ¿vale? Y os lo voy a enseñar con este caso, porque está bastante guay esto. Entonces, también lo que vamos a hacer para analizar renderizados de la web, obviamente, con Screaming Frog podemos ver si se carga en Flash, o AJAX, ¿vale? Que también hay algún problemilla aquí, perdón, a ver, ostras, tengo un lapsus hoy, perdonad, eh, es que ayer hubo la cena de Navidad, y no estoy muy fiel, por la mañana ya lo veis, con lo cual, lo que vemos, lo que vemos es, la versión que tiene, además que nos lo explica perfectamente Google, la versión que tiene en el caché, es decir, almacenada Google, de esta página, de la home, ¿vale? Y se trata de una captura, bueno, ya lo veis aquí, ¿vale? Y lo interesante aquí es que nos dice, el día que ha pasado el bot, que ha hecho esta captura, y la hora, con lo cual, aquí nos puede dar indicios de cuánto hace que el bot no pasa, ¿vale? Aquí ya tenemos indicios de si el contenido es fresco, freshness, ¿no? De forma que creamos contenido de forma actualizada, por eso es interesante también desde la home, poner los últimos productos que hemos subido, si nos interesa indexarlos rápido, o contenidos del blog desde la home, para que la home siempre sea dinámica y vaya cambiando los contenidos, ¿vale? Pero bueno, no me voy a liar con esto. Después podéis darle clic aquí y ver la versión en texto, y de esta forma, ver los enlaces que se están siguiendo, ¿sí? Es decir, pues por ejemplo, menú, buscar, bueno, que no os bien viene un enlace, ya lo veis. El pedido rápido, que esto obviamente está en no follow, pero lo interesante sería hacer aquí una ofuscación, ¿vale? Ofuscar el enlace. Para ofuscar el enlace, esto se utiliza básicamente para hacer link sculpting, ¿vale? O como se pronuncie, pero básicamente consiste en no despreciar PageRank, ¿vale? Porque con un no follow, aún así lo desperdiciamos. Y bueno, aquí ya vemos, ¿vale? Incluso nos detectan los no follows, ¿vale? Y aquí vemos bastantes, incluso, fact-covid, carta de vida, legales, bases legales, estarán pasando PageRank. Bueno, a nivel de sculpting se pueden hacer mejoras, pero vemos que todos los enlaces se pueden seguir, ¿vale? Incluso, ¿ves? Los juguetes de España, bim, 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 toma. El enlace de interlocuete es PlayMobil. Bueno, ya lo vemos, ¿vale? A nivel de arquitectura de la web, me estoy liando con arquitectura de web que no quiero hablar aún, pero es que tiene mucha relación con el renderizado al final, ¿vale? Con lo cual, habiendo dicho esto, habiendo hablado del renderizado, vamos a darle, que ya tocará, bueno, a tema de WPO, que os dejo aquí las capturas, porque al final, básicamente, es coger. Mira, hoy me voy a liar, ya que es Navidad, y vamos a hacer un caso práctico de esto. PageSpeed está bien, ¿vale? Leemos los dos, ¿vale? Este vídeo va a ser un poco largo, pero creo que va a ser enriquecedor para todos. Intento que dure en media hora, pero si os quiero enseñar esto, perdón, que aún tengo desactivado el JavaScript, podo el JS, vamos a cargar aquí, GTmetrix, y básicamente vamos a ver cómo se está renderizando a nivel de carga de la web, ¿vale? En directo. Toysarash, tiquití, vamos a dejar que cargue, esto lo puedes hacer con nuestra web. Vale, aquí, junto a los programadores, podemos detectar tareas de optimización de carga de la web, tanto imágenes, códigos, etcétera, ¿vale? Voy a dejar que vaya haciendo, que mientras, estoy haciendo el lío, vale, esto, que bien, esto lo voy a sacar, este es el caso de juguetes fuera. Con lo cual, después ahora miraremos el robots.txt, que ya lo tengo aquí preparado, y básicamente, como ya me da la sensación de que obviamente es un código, bueno, es una web hecha a medida, pues es un robots.txt bastante, no digo que es sencillo, pero sí escueto, es decir, lo han hecho muy práctico. Tú, disallow toda la parte del e-commerce, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos todo el e-commerce, toda la parte de gestión, car, check out my account, disallow, de coña, de esta forma, optimicen el cross-budget. Al final, el objetivo del robots.txt es evitar que el web bot entre en partes de la web, para que así pueda dedicar su tiempo, ¿no?, de renderizado, bueno, perdón, de descubrimiento de URLs, en las URLs importantes, y actualización de contenido, en las URLs importantes, ¿sí? Después aquí tenemos también, perdón que se, que lo tape esto, algún día tengo que descubrir cómo sacar esto, ¿vale? No también tal. Con lo cual, aquí vemos que tiene la parte de allow, aquí tiene el sitemap, ¿de acuerdo? Que mirad, ya lo cojo y aprovecho, y ya tenemos el sitemap, que es una muy buena práctica poner el sitemap aquí, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes sitemaps, que los han dividido, porque es un site muy grande, y esto es interesante, de dividir el sitemap por subgrupos, para que Google pueda detectar, pues, las URLs prioritarias que queremos indexar, ¿vale? Con lo cual, después de haber hecho esta chapa sobre el robots.txt y el sitemap, los dejaré aquí enlazados, ¿vale? Y ahora miraremos en la parte de VPO, así repetida, porque si no me voy a liar, y vamos a hacer un caso práctico, de Screaming Frog para e-commerce, ¿vale? Es un caso práctico dos en uno, especial en Navidad. Con lo cual, estamos aquí en la parte de VPO para PageSpeed, ¿vale? ¿Y qué vemos? Pues para Mobile, cosa que cuando hice la captura, me salió un poquito más bajo, mirad cómo va a ser el mundo, bueno, 18, 20, no cambia mucho, pero, ¿qué es lo interesante aquí? Así de claro, práctico. Os vais aquí a oportunidades, os vais aquí, quitar los recursos de JavaScript que no se usen. Vale, todos estos recursos de JavaScript, valorar con el equipo informático, si se pueden eliminar o no. Ni más, ni menos, no tiene menos. Aquí veo que hay Hotjar, porque utilizan Hotjar a nivel de, para hacer mejoras de CRO, mapas de calor, ¿vale? Que está con la extensión, what runs, lo podéis detectar, ¿vale? Aquí lo veis, Hotjar, Analytics, esta forma pueden hacer mapas de calor. Pues bueno, pues los scripts que hay, de SJS y de Hotjar, nos están penalizando un poquillo. Seguramente, no lo puedan desactivar, porque necesitan esta data, para poder hacer los análisis de mapas de calor, por ejemplo, o, bueno, CTR, donde hace clic la gente, o cómo se comportan, etcétera. Pero bueno, al final es esto, es sacarnos este listado, y ver qué se puede hacer. Eliminar los cursos que bloquean el renderizado, pues lo mismo. Vamos aquí, vemos que hay todos estos recursos, que nos están, entre comillas, jodiendo, el renderizado de la web. Al final, son recomendaciones que nos da Google, el CSS, vale, pues el CSS, que se fijan, son los estilos, que se suelen cargar desde las raíces, pues esto seguramente, pues habrá algunos, que pueden equipar la home, la Zata, y se carguen. Pero esto después lo tenemos que trasladar también, las categorías, las fichas de producto, los artículos, etcétera. Publicar imágenes con formato de próxima generación, esto en todas las webs lo veo, y Google lo hace. Entonces, bueno, estos son los formatos que recomienda Google, que sería interesante que se cargasen, ¿vale? Bueno, lo mismo, estos son buenas prácticas, y con el equipo de desarrollo, pues ejecutarlo, y luego evitar usar el JavaScript antiguo, en abogaderos modernos, bueno, pues se debería actualizar, bueno, no nos lo explica todo, es que no nos lo ha dado masticado, lo único que se tiene que hacer aquí, es detectar esta tarea, y ejecutarla con el equipo técnico, y lo que sí que se pueda, genial, y lo que no, pues ya buscamos otras tareas, ¿vale? Lo mismo, Anxiety Metrics, para, al final, basamos nuestras acciones en datos, ni más ni más, ni más ni menos, no vamos a ser subjetivos, vamos a ser muy objetivos, con lo cual, aquí vemos el renderizado, de la página, y aquí nos dan algunos datos interesantes, de la vez, es content painful, nos explica muy bien, ¿no? Y mejoras que se podrían hacer, ¿vale? Redisemental Server Response, aquí hay un tema de servidor, avoid an excessive DOM size, avoid long, bueno, mil tareas, con lo cual, lo que a mí me gusta mucho, es el Waterfall, ¿vale? Waterfall, que lo que vamos a ver son, los diferentes, como micromomentos, que se cargan, y el tiempo que tardan, con lo cual, aquí podemos detectar, algunos que se salen de la media, y valorar, si los podemos optimizar, ¿vale? Y aquí vas muy al grano, mola mucho, ¿vale? Pues por ejemplo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Esto de facebook.com.tr, nos, incomplet, puede que nos esté jodiendo, ¿vale? Podemos ir al HTML, aquí vemos como se está cargando el HTML, el CSS, el JS, que es lo que nos estaba penalizando bastante, como hemos visto anteriormente, Fonts, Images, Images, por ejemplo, va muy bien, porque es una tarea muy rápida de hacer, que básicamente es optimizar el peso de las imágenes, y esto mola bastante, porque es una tarea muy rápida, entonces, aquí tendríamos esta imagen, ¿vale? Pero esta imagen, pues, se podría optimizar, es decir, algo que pesase menos, pues esto es una tarea bastante guay y rápida de hacer, ¿vale? Esto con Wordpress y WooCommerce, hay también plugins que nos lo permiten hacer, pero bueno, ya veis que tampoco hay ninguna que se salga mucho de la media, algunas, veis aquí hay otra, aquí hay un 404, pues mira, una tarea a nivel de estatus, que también nos penaliza, etcétera, ¿vale? Me podría tirar una hora aquí, al final esto que son, es un diagnóstico, detectamos tareas e imágenes a mejorar, y bueno, obviamente, pues con los desarrolladores, lo mejoraríamos, ¿vale? Al final el VPO es esto, es identificar todas esas cargas que nos están penalizando a nivel de página individual, y aplicar tareas con los desarrolladores para mejorarlo, que no tenéis desarrolladores, que tenéis un WooCommerce o un Shopify, por ejemplo, un Shopify, pues el servidor, pues malabradamente, como diríamos aquí en Cataluña, no se puede hacer nada, ¿vale? Pero sí que a nivel de imágenes lo podéis trabajar muchísimo a nivel de HTML, CSS y JS, con un freelance, sobre todo el tema de CSS y JS, os lo puede tocar, ¿vale? Es decir, todo tiene solución, el tema aquí es detectarlo, listarlo, y después ver qué podemos hacer nosotros con nuestros conocimientos, ¿vale? Incluso en internet hay un montón de información, a nivel de WordPress, hay un montón de plugins que nos ayudan a optimizar el JS, pero bueno, lo mismo, daría para un vídeo entero, no me voy a liar, con lo cual, hemos hablado ya de, me río, del PageSpeed, de Citrimetrics, de RobotsTXT, del Sitemap, ahora con el Robots, perdón, con el Screaming Frog, podremos ver ya temas también de indexación y de rastreo, etcétera. Vale, ¿veis que se me laguea un poco? Voy a cerrar aquí, ¿vale? Tiquití, y me voy a llevar esto aquí. Genial. A ver, me voy a preparar, y ahora vamos a hacer un caso práctico, esto sería como un segundo vídeo, para posicionar en YouTube, ¿no? Un caso práctico de Screaming Frog 2021, para e-commerce de sector juguetes. Con lo cual, ¿qué vemos? Ya veis que solo he hecho el 5%, que son unos 4.000 URLs, porque si no, me iba a tirar aquí dos días, y vamos a hacerlo de forma muy práctica, punto por punto, ni más ni menos, ¿vale? Esto es lo de como de punta con punta, pues lo mismo, punto por punto, haremos una auditoría sea. Con lo cual, bueno, vemos a nivel de los tipos de código internos, cuáles son los que ha detectado, podemos ver que el 80% es HTML, de coña, aquí ya podemos detectar cosillas, por ejemplo, que son URLs parametrizadas, que no se están indexando, porque tienen un canonical, seguramente la original, pero sí que se están rastreando, ¿vale? Con lo cual, aquí a nivel de crawl budget, si pusiesen este parámetro, de Q bloqueado en el disallow con el robust XT, mejorarían en crawl budget, porque Google no perdería tiempo con estas URLs, que penalizan su tiempo de análisis, ¿vale? Porque pierde tiempo en estas URLs, que tienen un canonical, malamente. Con lo cual, después aquí veo, Club Toys Arash, no sé si se debería indexar, seguramente que sí, Patrulla Canina, vemos estos datos, ¿vale? Que esto suele pasar en e-commerce, hechos a medidas, y todo lo que tienen mucho histórico, pues lo interesante, obviamente, es que las URLs fuesen SEO Freely, esto es un quebradero de cabeza, para ejecutarlo en estos e-commerce del Capón, pero bueno, que no está de más decirlo, ¿no? Que las URLs que sean SEO Freely, es decir, que estén las keywords, ¿vale? Y que no se encuentran parámetros extraños, que discuten al bot entender, como esta, ¿no? Este número, ¿esto qué es? ¿Vale? Pues este es el tema. Lo mismo, aquí vemos otra URL parametrizada, pero bueno, me podría ir a, podría estar toda la mañana, hablando de cada URL, después vemos que también, ha detectado algunos JavaScript, ¿vale? Genial, todos, ok, status code, indexables, el CSS, genial, y las imágenes, ¿vale? Pues aquí las imágenes, lo mismo, ya detectamos imágenes, indexables, y bueno, información que veremos después, en el apartado de imágenes, discriminación, y otros documentos que, bueno, no hay PDFs, no se está encontrando contenido en Flash, de coña, porque si no sería un drama, etcétera. Después aquí tenemos las URLs externas, que también se puede sacar alguna conclusión, pero bueno, no vamos a entrar mucho en la parte, en esta parte, status codes, ¿vale? response codes, aquí lo que vamos a ver, que esto es muy interesante, a nivel de crowd budget, es por ejemplo, pues los 301, ¿vale? 301, ¿cuál es la buena práctica? Pues que estos, no se les encuentre, enlaces entrantes, ¿vale? Es decir, que tengan códigos 200, me explico, esta URL, está haciendo un 301, a esta, ¿vale? Perdón, a esta, con lo cual, lo interesante es que todas las URLs, que la hacen a esta, porque está encontrando el bot de esta forma, se sustituya, y esté esta URL, para de esta forma, eliminar el tiempo que transcurre, en que el bot hace, cuando analizamos los logs, vemos que hace la redirección, ¿vale? Con lo cual, esto debería, todos estos, fuera, sería interesante, aquí vemos que encima tienen un 302, y not found, que son events, ¿vale? Teníamos que ver qué es esto, y si no, ya no existe la URL, hacer un 410, para decir que se ha eliminado, ¿vale? Entonces, tienen códigos 200 de coña, tienen un 404, entonces, esto se debería hacer una redirección, ¿vale? Vamos a ver la URL, para que lo veáis, vamos a ver, 404, con esta extensión, va muy bien, tarjeta de regalo digital, pues hay un 404, cosas interesantes, cuando detectamos, qué hacemos con un 404, a priori, yo lo mandaría a la home, y santas pascuas, que el día de mañana, lo queremos seguir presionando, esta tarjeta de regalo, tres horas, porque tiene búsquedas, pues, tendríamos que solucionar, este 404, y, que obviamente, que no saliese, después, también, ¿qué se puede hacer aquí? Voy a poner un momento pausa, porque os lo prepararé, vale, lo he puesto en href, he visto que no tiene ningún enlace entrante, ¿vale? Con lo cual, ningún problema, lo que quería decir, es que a veces tenemos 404, podemos ver los enlaces entrantes, en otras webs que hay, y de esta forma también, decir, vale, pues, como lo estaban haciendo, un ancortec de tarjeta de regalo, y tenemos, de enlace inter, que bueno, que se están enlazando, y tenemos otra landing, que posiciona para tarjeta de regalo, lo que sea, juguetes, imaginemos que tuviese búsquedas esto, pues haríamos la redirección 301, de esta URL, a la de tarjeta de regalos, ¿vale? Para así no perder tampoco, el, la autoridad que os ha pasado, de otros, de otros enlaces, de otras webs externas, a nuestra, ¿vale? Seguimos con Screaming, el amigo, ¿vale? No hay ningún error 500, ¿vale? Que se caiga el servidor, de coña, bueno, que a veces, si Screaming Frog, renderiza muy rápido la web, la web de por sí, peta, ¿vale? Hace que pete, pero bueno, dato, por si algún día estáis haciendo un signo, un foctón a web, empieza a petar, bajar, eh, la velocidad de, de rastreo, ¿vale? Que esto lo hacen a una scotch, ¿vale? Eh, tur tur tur, urls, vale, urls parametrizadas, que es lo que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí tenemos un lextado, que podríamos hacer export, y estas, ya vemos que es este parámetro de aquí, esto lo bloquearíamos por robots.txt, esto es una mejora que pueden hacer ahora Toys R Us, y van a mejorar el crawl budget, y como consecuencia, el bot estará más tiempo en urls indexables, ¿vale? Pero ya os digo, que está de coña, o sea, que no lo digo porque esté mal, sino que es una optimización, ¿vale? Page title, o sea, lo hacen de coña, así de claro, lo digo en público. Page title, los page titles, por los pocos que hemos de esto, vale, missing ninguno, duplicate, nos dictan unos cuantos, pero este es el dato importante, nos pone que hay duplicados, pero no es así, me explico, todo esto, mucha gran parte de esto, lo que he visto, es que son paginaciones, ¿vale? Están aplicando paginaciones, las cuales, obviamente, pues se tienen que indexar, ¿vale? o es una buena práctica, aquí, con lo cual, me remito a que, cuidadito, con bloquear esto en Robux.txt, así, porque no vendría a ser esto exactamente, viendo como se están formalizando estas URLs, entonces, porque mira, a veces, también nos podemos equivocar, y yo creo que aquí, me he equivocado, y lo digo tal cual, esto tiene pinta de ser páginas, paginaciones, con lo cual, esto antes de hacer nada, se debería valorar, si son paginaciones, o son, queries de búsqueda, en caso de que fuesen paginaciones, sería interesante que se formulase de otra forma la URL, pero veo que a relevance, category, a relevance, a relevance, relevance, a ver, sí, son paginaciones, o no, no, esto no es una paginación, relevancia de gran, vale, 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 entonces, por ejemplo, esta, esta que tiene, a relevance brands, es que pone relevancia, vale, es este el tema, de acuerdo, y aquí pone toys, entonces, todas estas URLs que se forman, que no son paginaciones como tal, fuera, pero, obviamente tenemos que vigilar, porque sí que he visto paginaciones, vale, con lo que, esta tarea no sería tan fácil, vale, teníamos que encontrar, parámetros, vale, que se repitan, identificarlos, pues por ejemplo, este sería uno rápido, que ya hemos encontrado ahora, que lo podrían poner ellos perfectamente, todas las URLs que tengan esto, a relevance brands, son filtrados, vale, con lo cual, chao, chao pescado, vale, vale, underscore, bueno, esto normalmente no lo hago caso, pero bueno, al final es para detectar URLs parametrizadas, vale, no, no tiene más, vale, vemos que aquí tienes URLs de marca, etcétera, vamos a los page titles, lo mismo, podemos detectar duplicados, vemos que hay uno indexable, que hay uno organizados, lo preocupante sería que hubiesen dos indexables, vale, con el mismo title, y aquí vemos algo, pero también veis, estos son las paginaciones, por lo tanto, esto es interesante, estos son las paginaciones, ok, y esto no se tenía que bloquear por el robusto que esté, porque no se interesa que el bot pase de una paginación a otra, para que vaya descubriendo los productos, si no, no los va a descubrir, y como mínimo tienen las, no como mínimo, y muy bien hecho, tienen las paginaciones hechas, así que muy guay, lo dicho, vigilar los duplicados, mirar que sean dos indexables, y obviamente que no sean paginaciones, porque a priori ellos los, a ver, tiquití, dice page 2 indexable, no es duplicado, page 1, no es duplicado, porque está hecha la paginación, para eso sirve la paginación, para que Google no nos te cañe, con las paginaciones, porque tienen el mismo contenido, vale, así que muy guay, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta lo que veo, missing, metadescripciones, bueno, tendríamos que ver, porque esto es un trabajo tedioso, pero por ejemplo, si es una URL que está en index, y es interesante trabajar las search, pues, lo valoraríamos de trabajar la metadescripción, de lo contrario, Google pone una de forma automática, y duplicado, es lo mismo que antes, esto al final nos ayuda a detectar contenido duplicado, vale, seguimos, era keyword, esto ya nos sirve, h1, 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 vale, los h1 que faltan, lo mismo, faltan, afiliados, historia, mapa, tiendas, primero es esto, esto tiene que ser indexado, pregunta, si no, vale, no, ostras, pues puede que precio mínimo, aparte de que tendría que estar en no index, pues seguramente lo tendríamos que bloquear, vale, o sea, a los ojos de Google, esto es uno que no tiene intención de búsqueda, tampoco cubre nada, con lo cual, esto, no index, lo detecte el bot, y bloquear en robos, ahora ya se está en landing, eh, que quieres que te diga, esto debe estar en no index, y aquí, que me está haciendo, ah, yo también, no content no follow, vale, interesante, tengo el no follow, a ver, no follow, vale, pues está indexable, tengo la fe no follow, está indexable, con lo cual, sería poner no index, vale, vamos a hacer una prueba, tonta, ahora tengo curiosidad, a ver si, está aquí, con lo cual, deberíamos poner no index, y bloquear por robuste xc, al final es un tema de saturación, es un concepto muy similar, al de crowd budget, de saturación de páginas, si tenemos muchas páginas, indexadas, de baja calidad, estaríamos haciendo perder tiempo, Google, en páginas como estas, que no ponen ninguna intención, de búsqueda, con lo cual, no podrá invertir tiempo, en las URLs de negocio, como son las categorías, y las fichas de producto, o artículos de blog informacionales, con intención de compra, es decir, de consignación, vale, muy típico de los nichos, oh, vaya hecha, pues estoy metiendo, pero bueno, creo que están saliendo cosas chulas, seguimos, H2, bueno, lo mismo que el H1, es importante que estén, vale, vemos que tienen bastantes, les faltan bastantes H2, y lo a mí que me preocuparía, serían las categorías, que no tengan H2, que, mira, esta categoría, no tiene H2, y lo vamos a ver, porque en la parte de contenidos, vamos a ver, imágenes, 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 missing alt text, lo mismo, estas imágenes, si están en páginas, como categorías, o son fichas de producto, de forma automatizada, sería interesante, cuando se suba la imagen, con un título optimizado, para el nombre del producto, por ejemplo, también se introduzca en el alt text, esto se puede hacer, y no es ningún problema, para los desarrolladores, canonical, bueno, aquí podríamos estirarnos, todo el día, es una de las partes, a nivel de e-commerce, que se tienen que invertir, más tiempo, vale, después, a ver, este es el tema, que yo siempre tengo, tengo este pequeño debate interno, puedes perder mucho tiempo, pero no sé hasta qué punto, es el impacto de la tarea, es decir, si tenemos contenidos duplicados, con fichas de producto, es decir, vamos a los search console, y nos pone que es contenido duplicado, malo, pero si Google ya ha detectado, la canónica, es una tarea que, se puede dejar, vale, no digo dejar, sino, el día de mañana hacer, por qué, porque Google, de forma automatizada, ya ha puesto, cuál es la URL canónica, y como consecuencia, ya ha detectado, que este contenido, no es duplicado, vale, porque ha puesto, otra canónica, y esto se puede ver en, cuando vemos la URL, cuando vemos URLs, que nos han indexado, el por qué, vale, lo pone allí, te lo explica muy bien Google, son muy majos con estas cosas, paginación, ya lo hemos hablado, vale, que están aplicando las paginaciones, y directivas, vale, directivas, podemos ver index, no index, sabemos que hay, 5 en no index, con lo cual, esto es lo que hablábamos, un poco antes, es decir, adonad, que estoy muy en movilada, a cargar, si están en no index, el tema es este, es decir, no van a aparecer en Google, pero 5, ya me aparecen pocas, entonces, esta es la idea, es un trabajo, de hormiguita, este es de los trabajos, que no son escalables, a nivel de SEO, pero ya lo vemos, es decir, a ver, a uno rápido, es lo que hemos visto antes, os he puesto algún ejemplo antes, vale, pero el tema es, la pregunta es, esto tiene búsquedas, mi cliente potencial, puedo buscar en Google, si no, si es que no, no index, vale, con lo cual, claro, no voy a encontrar ningún ejemplo, por gafe, vale, store finder, esto que es, vale, store finder, vale, te he sentido, si alguien fuese en español, para buscar las tiendas, tres horas, vale, esto antes, lo había visto, vale, pero el tema, quise buscar urls, vamos a hacer una prueba, voy a aprovechar esto que tengo aquí, a ver si lo veo más rápido, también lo podéis hacer así, os estoy dando formas, de esta forma, estamos, con este parámetro site, podemos ver las urls que están indexando actualmente, a día de hoy, de Toys R Us, vale, que son, bueno, 0,21 segundos, me ha dado 34.000 resultados, vale, que esto si vamos a Search Console, también nos va a dar datos sobre esto, vale, en el informe de cobertura, pues aquí vemos que hay contacto, Qtoys R Us, y las que están aquí ordenadas, seguramente también sean las que tengan más enlaces entrantes, vale, porque esto está en el menú, etcétera, copes, esto que es, vale, aquí hay una categoría, con un solo coche, y esto aquí, está alindando, y estoy seguro que, esto es Think Content, vale, una categoría, con un producto, uff, que esto no posiciona nada, seguro, esto es, es Think Content, vale, con lo cual, bueno, aquí estaríamos alindando entre, o eliminar esta categoría, con este fiche de producto, si tiene búsquedas, en otro, además que, ops, esto no sé si lo busca bien, vale, pero esto es el tema, aquí ha sido casuística, de que ha salido, pero peluche, interactivo, TI, peluche interactivo, esto que es, vale, esto tiene sentido, lo que no entiendo, debe ser el nombre, de este tipo de peluches, vale, pero lo mismo, están, están indexando, estas páginas, que puede que sean, Think Content, afiliados, tiendas fisicatrizadas, promociones, evoluciones y garantías, lo que siempre tengo, la duda de si indexarlo, o no, esto, vale, aquí, ya depende de vosotros mismos, yo en algunas e-commerce, no lo indexo, vale, metoos de pago, tampoco lo indexo, vale, pero bueno, aquí hay, aquí hay un, un sinfín de, de casuísticas, vale, lo mismo, compra y descubre, de los productos, esto es marca, 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 sofá, recreación preescolar, mil millones, aquí me trae todas las figuras, libros y cuentos infantiles, ya vemos urls interesantes de negocio, pantalones, moda, ya veis, todo esto, leconia, vale, con lo cual, con esta forma, pues, hace de, de esta forma muy rápida, me estoy repitiendo, vale, si las páginas se tienen que dejar, esta página está index, no tiene productos, que podría ser interesante, si son, categorías, que, fotos, por ejemplo esto, que no tiene productos, ya no nos da indicios, vale, esto dentro de CMS, de forma interna, pues, sacar todas las categorías, que no tengan productos, pues, valorar, si hacer una reducción, 301, y esto lo hacemos, pues, una vez al trimestre, vale, le hacemos un 301, y si no, al menos, pues, a nivel de, de que lo de, que esté muy alejado, a nivel de laza interno, que no, no se coman mucho, el lazo interno, porque no tiene sentido, esto no va a posicionar, no tiene contenido, y tampoco, ninguna intención de búsqueda, y nos está comiendo, saturación, vale, es decir, páginas, donde el bot tiene que perder tiempo, y valorar si indexa o no, vale, pues, este tipo de tareas, pues, como se puede hacer, de forma escalonada, pues, un ejemplo, para tratar sin content, como sería, pues, nos iríamos a la parte de, perdonad, internal, all, tú, nos iríamos a la parte de, tecratio, vale, y aquí, pues, perdón, word count, perdonad, word count, y aquí habían, perdón, cero, vale, con lo cual, todas estas páginas, yo haría un filtro, me lo llevaría, obviamente, con un excel, que sea mucho más fácil, export, pondría que sea, que sea, html, y que esté en status 200, y indexable, y de esta forma, puedo detectar páginas, con sin content, vale, de forma muy rápida, ya que estoy aquí, aprovecho para, hablar un poco de estas columnas, vale, crawl depth, es lo que hablábamos siempre, de distancia desde la home, a un click, esto es muy interesante, vale, todo lo que sea, de, urs de negocio, link score, que esto, no lo tengo activado, pero básicamente, nos denota como funciona, distribuir el page rank, del site, y esto es muy interesante, los in-link, son los enlaces entrantes, por lo tanto, las páginas más importantes de negocio, tendrían que estar en este top, vale, pues por ejemplo, si ahora voy aquí, lo ordenado de mayor a mano, vemos que las marcas, estas son las que tienen más, más enlaces entrantes, este login, por ejemplo, que me habéis desbloqueado, by robots.txt, es lo que hablábamos de ponerlo, en ofuscar, ofuscando el enlace, cuando tiene sentido, que enviamos todo este page rank aquí, cuando esta URL está indexándose, son pequeños trucos que os enseño, que a jugar con, que al final esto es un trabajo con la herramienta, con estos datos, para encarcar tareas de quick win, pues de distribución, por ejemplo, en este caso de autoridad, vale, es que me podría liar con esto, pero este no es el tema, vale, con lo cual, perdón, ya me iba, ya me iba, adevo, no, con lo cual, hemos visto directivas, haré un vídeo después, hablando sobre arquitectura de la web, con tranquilidad, porque podría estar dos horas, hablando sobre esto, de cómo trabajar el site structure, vale, que aquí lo estamos viendo, es decir, que aquí lo interesante, es que todas las urnas de negocio, como estamos viendo aquí, estén a uno o dos clics de la home, vale, pues por ejemplo, aún estábamos con este tema, de entrar enlazado, pues merchandising, tendríamos ver si esto tiene búsqueda, si tiene sentido, que tenga todo el enlazado interno, o esté dentro del top 30, los vengadores, si es marca, pero bueno, lo tiene bastante bien trabajado, vale, promociones, aquí veo promociones, ahí he visto novedades, no sé hasta qué búsquedas hay, si es por un tema de enlazado interno, a los productos nuevos, para de esta forma, indexarlo rápido, tiene sentido, vale, pequeño tip, tiene sentido, porque de esta forma, indexamos rápido, pues sobre todo, el sistema tecnológico, donde iPhone 10, vale, lo ponemos en esta landing, pues de esta forma, lo indexaremos, donde se haremos rápido, y así lo posicionaremos, vale, bueno, me he dejado algunas cosas, structure data, AMP, bueno, casuísticas, HR Blanc, si es para SEO internacional, directivas, que hemos visto, HR Blanc, para SEO internacional, si se aplica, esto es un .es, porque es para España, AJAX, si hay este contenido, AMP, sobre todo para SEO, para medios, structure data, todo el tema de los ridges snippets, para las SERPs, no está configurado, no os preocupéis, esto lo miraremos con tranquilidad, ya veis que podría hacer un vídeo solo de esto, sitemap, ya lo hemos visto, pitch speed, ya lo hemos visto, podemos coger las APIs, vale, vamos a la parte de configuración, API access, y podemos poner, esto va muy bien, vale, cuando hacemos auditorías, yo siempre lo hago, para también, además de tener datos técnicos, pues, meter el tráfico en analytics, a los clics en el SERPs console, bueno, ya veis que me dio solo, analytics, SERPs console, lo hemos hecho con las APIs, link metrics, vale, aquí lo, bueno, link metrics, no lo he configurado, porque tendríamos que ir a clave de análisis, y start, vale, y bueno, ahora, esto lo va a petar, lo voy a parar, a ver, a ver, aquí me va a petar el vídeo, y no queremos esto, ahhh, stop, stop, vamos a calmar, ¿no? vale, pero de esta forma, cuando hemos ido a la parte, que me estoy liando, vale, voy a terminar con esto, vale, porque si no me va a quedar un vídeo muy largo, eh, quiero ir a la parte, ahhh, internal, link metrics, vale, no, quiero enseñar una cosa, que os va a gustar, internal, ah, vale, ah, con lo cual, ya estamos aquí, oh, que bien, si yo voy aquí, a ver, tiki 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 tiki, chronicle, si, con el exil se ve mucho mejor, lo que estaba haciendo ahora, link score, cuando yo lo de aquí, esto se empieza a rellenar, vale, nos empieza a dar dados de link score, que ahora obviamente no los tenemos, vale, y esto va muy bien, porque después es como el page rank, que se está trasplazando para cada página, vale, esto va muy bien, incluso podríamos hacer visualization, y, bueno, crear un, un árbol, vale, con lo que ha arrastrado actualmente, y nos da como la arquitectura de la web, a nivel de la sala interna, esto con la, con DinoRank también se puede hacer, vale, aquí vemos la arquitectura de la web, podemos detectar, pues, por ejemplo, que hay páginas, con 301, que se están enlazando desde, 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 desde aquí, entonces aquí ya vemos cosas chulas, pues, esto sería una tarea fácil de implementar, pero bueno, no me liaré con esto, ya veis que, todo el mundo, a Screaming Frog, y para hacer auditorías, el SEO técnico es brutal, con lo cual, para cerrar ya este cajón, Security, que es tema de HTTPS, que obviamente lo están aplicando bien, vale, y aquí veríamos tema de content, que esto es de las últimas actualizaciones, de Screaming Frog, que podemos ver, pues, tema de FinContent, LongContentPages, no lo he configurado, y tema de contenidos duplicados, ok, vale, pues, habiendo visto esto, dejamos esto cerradito, vale, perdón, vale, seguimos con la auditoría, bueno, auditoría, que no, caso práctico, ok, vamos a la partida de contenidos, os voy a dejar, bueno, esto es un recordatorio, de este caso práctico de Screaming Frog, y ahora iremos a contenido, vale, hemos hecho temas técnicos, vamos a darle a contenido, cogemos la marca, vale, que es una de las urls, que está posicionando para Playmobil, esto es interesante, esto, aquí escuchad, esto es uno de los apartados más interesantes del vídeo, ahora voy a cerrar todo esto, vale, y así, nos vamos a liar, entonces, están posicionando para Playmobil, y el tema aquí, que ya he identificado también en juego, de otros, es que no se está trabajando el long time, vale, con lo cual, ellos lo están posicionando para Playmobil, pero, si nosotros, buscamos aquí, enlazado interno a subcategorías, no lo están haciendo, cuando vamos al sector de bicis, lo vais a ver que lo hacen muy bien, hay la imaginación, enlazado interno a productos, los headers, lo están haciendo así, los amarillos, veis, aquí tiene, juguetes Playmobil, tiquitiqui, no, no trabajan, los headers, no se han trabajado, vale, con lo cual, aquí denota la importancia del EAT, y de la autoridad, y reconocimiento de marca, porque, aún haciendo un Xeon Page básico, mal hecho, vale, porque se podría optimizar, incluso, podríamos poner negritas, etcétera, porque, seguro, que es un código, con un texto automatizado, pues, están posicionando aquí, ¿por qué? por la autoridad, pero si nosotros tenemos la autoridad, o estamos a DIY con ellos, y hacemos bien el Xeon Page, que al final es lo simple, vale, pues, ostras, seguro que posicionamos, ¿de acuerdo? El tema es, aquí lo mismo, es decir, aquí tienen los filtrados, que todo esto, está hecho con JS, vale, y que, lo mismo, por categorías, tiene aquí las categorías, pero no hay enlazado interno, vale, y ahora me explicaré con esto, es decir, dentro de la keyword Playmobil, vamos a Playmobil, Playmobil, ya veis que lo había buscado, policía, con esta, con esta extensión de keyword server, que es gratuita, podemos identificar LongTales, vale, donde está el business, vale, obviamente Playmobil, primero sale la marca, después sale Toys Arash, Amazon, Juguetilandia, Wikipedia, el corte inglés, vale, entonces, aquí vemos, Playmobil, policía, Playmobil, policía, 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 Belén, 123, 123, Belén, Belén, bueno, ya veis que policía y Belén, se llevan por el móvil, casas, Belénes, vale, pues ya estamos identificando LongTales, que tienen un, un importante volumen de búsqueda, y quien está aquí, aquí está, Google Shopping, vídeos, imágenes, Amazon, Amazon, Idealog, lo están haciendo muy bien, vale, voy a hacer un caso práctico de esta gente, porque lo hacen muy bien a nivel de la zona interna, y de la arquitectura de la web, vemos breadcrumbs implementados, ahora aquí ya lo enlazo, pero es que lo hacen muy bien y aprovecho, pero ahora un vídeo otra con tranquilidad, vemos cómo trabajan, pues dentro de Playmobil, trabajan la LongTail de Playmobil, policía, veis, de Playmobil, casa Playmobil, coche, por aquí que les faltaría, por ejemplo, pues podrían poner lo que hemos dicho, listo, Belén, pum, y además aquí lo tienen, bueno, no es bien Belén, solo reyes, pero bueno, Belén también se podría hacer, pero lo están haciendo, hace el enlazado interno aquí, porque si yo voy aquí, voy a hacer la redicción a esta URL, que nos ven bien SEO friendly, pero lo están haciendo, y aquí, todo el enlazado interno a productos, lo están haciendo bastante bien, bueno, aquí me ha hecho, veo que me ha hecho, oh my god, vale, 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 aquí ha pasado algo interesante, eso, me ha hecho con JavaScript el enlace, HTML, HTML, hostia, vale, pues si os fijáis, vale, esto me podría quedar aquí toda la tarde, El enlace está hecho con un javascript, ah porque es coche, perdonad, perdonad, pero igualmente, este enlace no tendría que estar hecho con javascript, no sé por qué me entita con un javascript, vale, esto me lo miraré con tranquilidad, pero bueno, atentos, esta extensión va muy bien para detectar este tipo de enlazado interno, a priori, la url es html, por tanto esta es la url buena, se está pasando autoridad desde aquí a la otra, vale, y voy a hacer una prueba, a ver si se está haciendo con hrflank, a ver, perdonad, esto lo voy a cambiar, este vídeo va a quedar muy largo, pero es que quiero hacer foco en esto, creo que es interesante, vale, 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 vale Bueno, en total, que es que se me voy por las ramas, este vídeo va a quedar muy largo, hacer enlazado interno a LongTails de categorías, ¿vale? Ya lo hemos visto, policía, Belén, coches, lo mismo que hace Idealop, lo cual ellos seguramente están normalmente, pero no están apareciendo para LongTails de Playmobil, aquí están perdiendo visibilidad. Pues yo que haría, un Q-Research para Playmobil y enlazaría desde aquí, o desde abajo, o desde aquí al lado, a las URLs de categoría LongTail de Playmobil, pues tipología, coches, policía, Belén, etc, etc. No me lío más con esto, porque, wow, os voy a dar, os voy a dar el día. Fucha de producto, están posicionando en el top 1, lo hacen bastante bien. Entonces, la ficha de producto va a estar trabajando muy bien, ¿vale? Ahí en los cuadros internos del producto, tienen opiniones, contenido, especificaciones técnicas, valoraciones, muy parecido a lo que ya vimos en PCCM2S de DeportVillage. Breadcrumbs, no perderé mucho tiempo aquí, están trabajando bien el tema de alt text, después aquí tienen los titles, que bueno, ya, como lo que voy a hacer, Bueno, que os digo, todo esto se sube de forma automática, Jora, SQL, RENTAP, eh, ya veis que no acaban de definar esto. Pero están aquí, entonces también tienen la ficha de interno refinado, que seguro que si se desactivo el Javascript. A ver cómo va esto. Un momentito. Hostia, no me lo encuentre. Qué lento que va esto. A ver, dejarme. Se ha quedado piladísimo en lo siguiente. No. ¿Cómo? Lo que veo. Esto no puede estar pasando. Vale. Me está sorprendiendo esto. Veo que la ficha de producto, si saco el JS, no se carga. A ver. Wow. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a ver. Están pasando muchas cosas a la vez. Voy a poner pausa porque voy a aclarar todas estas dudas que me están surgiendo. Primero, voy a dejar esto claro. La herramienta me marca que está hecho con JS, ¿vale? Veo que aquí hay un ítem. Y esto se debería ver que a priori es un enlace hecho con hrflang. Con lo cual, sí que pasa autoridad y está en el HTML. Con lo cual, está bien implementado. ¿Vale? Esto, por un lado, a nivel de ideado. Después, sobre el JavaScript del contenido. Lo que la herramienta puede que me esté fallando. ¿Vale? Es que si yo cargo aquí el producto, perdón, puedo encargarse. ¿Vale? Me está costando encargar. Pero, si lo hago la web de caché, es decir, lo que ha renderizado Google. Es decir, que está en su caché, aunque sea con JavaScript. Ya tiene el contenido. ¿Vale? Con lo cual, aquí ya nos da a pensar que Google sí que está podiendo. Ha podido coger, obviamente, el contenido de este producto. Igualmente, si distribuemos el JavaScript, vemos que tarda un montón en cargar. Una de las buenas prácticas, obviamente, es que esté hecho con HTML. ¿Vale? Toda la ficha del producto, todo el formato. Para que sí pueda coger el contenido de forma rápida y veloz. ¿Vale? Con lo cual, esta ficha del producto, vemos aquí que no se cargan los productos relacionados. Pero Google ya tiene el contenido. Lo interesante sería, obviamente, que esto no estuviese hecho con HTML. Es un caso que no había encontrado nunca. Tan hardcore. ¿Vale? Pero, bueno, cuidadito con el IJS. Porque Google ya ha dicho más de una vez que le gusta renderizarlo. ¿Vale? Después de estas mini-quisis que nos hemos encontrado, seguimos. Tienda de juguetes. Vamos a ver cómo lo posicionan. Al final, lo que estamos viendo es que 3H es una web que una de las consecuencias de que posicione es por su gran autoridad de marca. Ni más ni menos, porque tiene mejoras en el deseo en page básicas a hacer. ¿Vale? Vemos que primero está Dream. ¿Vale? Porque aquí también me estén cogiendo la ubicación. Juguetelandia, juguetos. Después esto se tenía que ver con... Con... Ay, que no me sale. Con... Con incógnito. ¿Vale? Y aquí están ellos. Con lo cual, vemos como todos atacan el Start Keyword con... No paro de decir con... Bueno, en la página de inicio. ¿Vale? Aquí lo tendríamos. Genial. Después, coche de carreras. Vamos también a analizar las apps, que está más interesante. Y como lo están haciendo, todas las... Vale, pondré juguete. ¿Vale? Perdón. Si no aquí, me van a salir cosas que no son. Juguetes. ¿Vale? Y lo he puesto a comprar. Amazon, Amazon, el corte inglés. ¿Vale? Se está llevando a la keyword. Vistas de carreteras, juguetos, carrera toys. El corte inglés se lo está llevando, porque seguramente no ha trabajado muy bien. O sea, voy a hacer un caso práctico de corte inglés, porque lo hace muy bien. ¿Vale? Trabaja en el SEO de las URLs, ¿vale? URL SEO friendly. Y aquí vemos la categoría que está muy bien trabajada. Se hace muy bien. Y tiene mucho mérito lo que hace el corte inglés, porque tiene un montón de categorías. Está en un montón de sectores. Carrera, juguetes. H2, los productos. Juguetera de libre. Múnicas. Que esto es el azar interno. Que es lo que tiene aquí el menú este. Que esto no es un footer. Esto es como un menú para este vertical. Es un mapa SEO, como yo le digo. Así que muy guay. La paginación. Muy chulo. Muy bien hecho. Los filtros los tienen aquí arriba. Con el menú sticky. Muy guay. Todos los productos entregar. Que bueno. Lo estaba haciendo muy bien el corte inglés. Y estoy contento porque al ser un player español, pues mola ver estas cosas de que lo están implementando de coña. Vale, con lo cual, buenas prácticas de son page tradadas. Hemos tratado las diferentes indicaciones de búsquedas. Hemos tenido mini crisis incluso en la parte de contenidos con el JS. Ya lo veis. Por eso va bien tener diferentes herramientas para hacer un diagnóstico. Porque a veces una herramienta te puede dar datos o indicios de cosas que no deberían ser. Porque imaginaros que ya no hubiese implementado con decirse la parte de caché dos puntos para ver cómo está la web en la caché de Google. Hemos podido ver que la parte de los puntos relacionados no la tiene. Vale. O no la pinta. Con lo cual aquí ya nos denota la problematía del JavaScript. Y con la otra herramienta hemos visto que el producto está hecho con JS. Con lo cual sería interesante hablar con el equipo informático del CMS en cuestión. Y diréis, sería muy interesante que los contenidos de la descripción del producto mínimos se carguen con HTML. Vale. Y de esta forma pues nos curamos en salud y obviamente el producto se rendirá. Aún así, y esto es lo importante, aún así está en el top 1 o en el top 2. Es decir, con la autoridad que tiene Tessalas, reconocimiento de marca histórica, el tráfico que tienen, sale en la tele, etc. La marca hace que aparezca. ¿De acuerdo? Esto no significa, estos son factores. ¿Vale? Esto no significa que si tienes marca ya posicionas en Google. No. Es un factor que ayuda un montón. Que es la autoridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando con Amazon. Amazon, el sitio de Amazon es desagradable. Bueno, con lo cual, si tú tienes también trabajado el SEO on page y en tu día a día como marca lo trabajas, es decir, haces campañas de publicidad, etc. Son variables que van ligadas en el marketing de buscadores. Y en este caso es Google. ¿Vale? Con lo cual, para cerrar este caso, que ha sido un tostón de caso, que va a llegar a la hora. Espero que os haya gustado toda la parte de caso práctico que es lo que quería hacer foco a nivel técnico de Screaming Frog. Espero que os gusten estos casos dentro de verticales del sector y que salgan muchas dudas. Así que todas las dudas que tengáis, me machaquéis. Si habéis visto cosas interesantes con esto que ha pasado en el producto, hablemoslo, dialoguémoslo. Porque aquí hay cosas interesantes a tratar e incluso a debatir. Decir, hey, que la autoridad está demostrando que tú puedes tener un SEO on page de no tener ni H2 y posicionas. Cuidadín. Con lo cual, y esto es lo que está pasando. No lo digo yo, es lo que está pasando. ¿Vale? Pues es lo interesante también de hacer estos casos prácticos. Y básicamente, al final, la conclusión, ¿cuál es? Bueno, aquí os he dejado una checklist para mejorar la URL, para mejorar el SEO de una URL. Os he dejado aquí enlazado el artículo sobre, hablo sobre cómo mejorar una URL en específico su SEO. ¿Vale? Desde, bueno, proveniencia de palabras claves, mantiene claves de clúster, datos estructurados, etcétera, bla, 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 bla. Y la conclusión, ¿vale? Y la conclusión, ¿vale? Al final, la conclusión es que SEO dirige a marcas, ¿vale? Como todos los retailers y tipología de producto, importancia de estar atento a los volúmenes de búsqueda a nivel comercial, que también esto es interesante. Si hay marcas que denotan más que otras. Es un producto muy estacional, ¿vale? Es un sector muy estacional y aquí es importante la enlazada interno. Marcas potentes de la importancia del branding, ¿vale? Aquí lo hemos visto, es que aquí se ha denotado la autoridad de importancia y SEO para modelos de productos, ¿vale? Pues nada, voy a cerrar el vídeo aquí, ¿vale? Porque vaya chapa de vídeo, os he metido una hora de vídeo de caso práctico. Bueno, espero que os haya gustado. Os recomiendo que en los próximos vídeos, cuando veáis que me empiezo a liar, ¿vale? Que me voy por las ramas, ponerlo rápido el vídeo y cuando veáis que voy a tratar cosas interesantes, volvéis a ponerlo lento y ya está, ¿vale? La idea de estos vídeos, que los hago en directo, ¿vale? No quiero hacer cortes porque creo que al final es la forma más realista y más natural de hacer un caso, de analizarlo, ¿vale? Dudas, propuestas, feedback, ¿qué hago mal, qué hago bien? En los comentarios, por favor. Darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos al próximo. ¡Chao!